Te estoy hablando ¿Qué quieres? ¿Por qué estás trabajando tanto? No debo perder el tiempo Es que el corazón al mismo tiempo no es coincidencia, es asesinato ¿Cree que es posible matarlo? Dirigirse a los delegados Saludos a todos los niños de la iglesia Soy E. ¿Qué estamos haciendo aquí? No entiendo por que salga de este vacío, explícame Soy de varios crímenes preparándome para con ello Pero si cometo un solo error El video que acaban de ver lo grabé un día antes de entrar a la escuela Y fue hace como 6, 7 meses más o menos Lo grabé porque dije, vale, pues voy a hacer un video, voy a grabar y luego lo subiré Nunca lo subí, quería juntarlo con otro video pero nunca lo hice Así que pues ahora lo subo solo, simplemente así, solo ¿no? También pues estamos en fechas de entrar a la escuela próximamente Así que tiene que ver un poco Y ya simplemente eso era, ¿no? Un video corto, pero bueno Así que pues, espero que les haya gustado Suscríbanse, denle like, comenten, activen la campanita Y todo lo demás, todo lo que ustedes quieran Para más videos de este estilo O chicos cortos, no sé Así que pues, hasta la próxima Y bye ¡Suscríbete al canal!